Se arrepintió, se arrepintió Crespo, no hubo cambio para el segundo tiempo, aquí se viene Piscini, ¡Centro que vino! ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! Ataca ahora Santos por la derecha, se viene con Pará, ataca Pará, 32 minutos de segundo tiempo, el centro que vino, un side, un side, el rebote, ¡Gol de Santos! ¡Gol, Braga! ¡Gol de Santos! Lo hizo Lucas Braga, que llora emocionado, el jugador del equipo paulista, termina empatando después de una atajada magnífica. Ninja Goals Mientras en Paraguay, Pato, en Paraguay sigue ganando... ¡Para, para, para! ¡Que quedó mal parado defensa! ¡Quedó mal parado defensa! ¡Se viene Lucas Braga! ¡Que no sea Braga! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! Lo hizo Marcos Leonardo, el último en ingresar. ¡Gol de Santos, 46! No te lo puedo creer, Santos 2, defensa 1. Defensa lo pierde con una desatención inexplicable y se empieza a ir de la Libertadores, pero va por la hazaña.